La localidad de Villa Larca Realmente tenemos un gran grupo, entre 40 y 50 personas Bueno, todos aportan ideas, ¿no? Para tratar de llevar al máximo el tema de eventos en nuestro pueblo Para que realmente también sea una inyección económica muy importante para nuestro pueblo Así que tratamos de enfocar el tema de los eventos Primera fiesta de lechón y el vino artesanal en Villa Larca el 29 de enero ¿Cómo es la modalidad? ¿Al asador? ¿A las brasas? ¿De qué manera lo van a hacer? Bien, a las brasas, a las brasas Bueno, estamos preparando muy bien el tema ese Realmente queremos que salga de primera La primera fiesta del lechón y el vino artesanal Así que bueno, esperamos a toda la gente que quiera venir Invitamos también a toda la gente que quiera venir a nuestro pueblo Así que la verdad que estamos muy contentos con él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!